Oh niña de mis ojos, mujer de mis ensueños Mis versos perigüeños, epa y la endú Hoy llega a tu ventana, postrado este arribeño Implorando como un niño, un bebé de necunucú Tú eres niña hermosa, la luz es mi destino Tú no esquives tu cariño, del fiel me voy a jugar No llene de tristeza y espina mi camino Clamando al peregrino de los que me oyemos ya De nuevo no me niegues, la luz de tu mirada Oh reina idolatrada, epu antorosa Ya triste y molibundo en esta alborada Deja tu sueña amada, anina neñaña Morosita campesina, mi bella pasionaria Escucha mis plegarias, anina y epoyjú Dedico esta estrofa al son de mi instrumento Con mi cálido acento, a Ebor ojalcú De enojo ante tu planta, el bohemio errante Repu a mi jaguante, peixandeva suplicar Te pido no desprecies al peregrino andante Postado y delirante, oico bandereca A ti por Dios te pido, asóciate a esta brisa Que llega y acaricia, aquí en tu ventana Con gesa, cego y sensa, tu angelica sonrisa Porque joya divina, me niega tu mirada A ti por Dios te pido, asóciate a esta brisa Amba tu pasente, y bote y por abajo y para pube Amba pesa amaneja ya po y su hui, upe a caro cae Sepo amba eno pete y con eme, amba a gente pube Agu lleme ebongue barro po yaine cuña paraguay Aguere acuaja y bote de cueguiri De ina hay pajañe el bote mi Maite y jezai van derame ese Dera ebete hui cuña guarani A ti por Dios te pido, asóciate a esta brisa Huirapame peinamo susungo Hay po ba ayudo y su hui amos sumo curaje y mi Ma inungoiko jaisa tiero curaripe Hoy pute se te hui boterico en mi Peise que ene cu hui cosara kipe Emoñe en huevoñe en guarani De potañe en huevoñe co oina tapé Vengo yo veré, se le come mi Romo maite y de puraje y poname Agu y lleme ebongue barro po yaine Eres la luz de mi cielo La estrella de mi esperanza Que brilla con gran bonanza Cuando es vertido lucero Por eso el Dios verdadero Bendecirá tu destino Y alumbrará tu camino Con un amor duradero Eres murmullo agreste De cristalino arroyuelo Eres brisa muy suave Que viene del azul cerro Eres el bello paisaje De las delta cordillera Multicolores ropajes De la hermosa primavera Eres el canto sonoro Del sol sal de la campiña Eres la luz de la luna De una noche de astillo Eres dulce melodía De bondadas a vecillas Eres imagen natural De una gran milla verdillo Eres la flor perfumada De un jardín florecido La ciudad en la floresta De un campiño a lo nativo Eres cántico divino De las ales del arcano Sonido que trae el viento De los lugares lejanos Eres canto melodioso De la selva milenaria Eres obras perfumadas Que vienen de la floresta Alumbradas desde el cielo Por la estrella luminaria Dueña de todo el encanto Inspiración de poeta Eres trinal de las aves De la aurora naciente Y sonido melodioso De las gear de guitarra Eres la luz en tu espejo Y el malante al resurgente Eres fugido a esplendores De la hermosa luna llena Fragante y aromada Vergel de mis ensueños Recuerdo cuando niño Coape me ha jugado Hoy vuelvo a tu lado Buscando algún cariño En tu jardín del niño Apu y tu hujanua No puedo yo olvidarme De aquella era florida Con mi madre querida Y cuare mi aguata Añoro de verdad Aquel feliz momento Donde estará ese tiempo Música Añoro aquel pasado La tarde es calurosa Música Los árboles frondosos Mujeres muy hermosas Muy lentas caminaban Al pasar me brindaba Su dulce pucabe Yo guardo estos recuerdos Grabado en mi memoria Dejar que era en la historia Mami beguare Hoy solo al recordarme Me invade la nostalgia De aquel feliz infancia Que nunca devolver Que nunca devolver Que nunca devolver Que nunca devolver Música 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 Desde el trono del señor Vuelan miles de palomas Y en el infinito asoma Una gran nueva señal Música Empieza ya a despertar Los más lejanos confines Los ángeles y serafines Te regalan su cantar Las aves con su trinar Desde aquella lontananza El cielo con su alabanza Te brinda el mora y juz Por tu milagro de actitud Nuestro Dios es de la altura Te brinda paz y ventura Y una inmensa gratitud Música Música Salpica el bello reflejo La luna con su fulgón Con su nítido esplendor Y delicada sapiencia Rinda el culto a tu existencia El divino redentor Música En lo desierto y poblado Y en la lejana espesura Te regalan con dulzura Una gran veneración Con melodiosa canción Aquella sabes canora Con su música sonora Te brinda su admiración Música Desde el jardín del amor Azul y blanca azucena Despiden suave este aroma Deseándote lo mejor El sol, el aire, la flor Y el cielo de barrilete Forman raros camilletes Como mensaje de amor La maravilla natura Con su mágico encanto Secúndame a este canto Con su cadencia sin paz Arrugio de dicha y paz Por el día de tu santo Con los amigos cantando Te deseamos felicidad Música 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 ¡Suscríbete! Música 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 Entre las flores, tú la más bella, que siempre alegra mi humilde hogar Música 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 Tus ojos tienen tanta tenura y la alegrura del vapor Música 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 Chayico Veres 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 Chayico Veres